Magacha, escúchame bien, estoy escuchando que andas diciendo que yo soy tu novio ¿Qué es loco, Rete de Alcantarilla? Yo no ando diciendo eso ¿Cómo que no? Si he escuchado a los chicos diciendo que tú andas diciendo que yo soy tu novio Y a las chicas también Bueno, sí, lo digo, algún problema, además tú eres mío, mío y de nadie más Besame, besame, besame Magacha, suéltame ¿Sabes qué? Te voy a decir la razón porque no quiero que me digas que soy tu novio ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo ya tengo novia ¿Qué? Y no quiero que te metan, chao Sarigüeya tiene novia ¿Por qué? ¿Por qué, Diosito? ¿Por qué a mí? Pero bueno, bueno, la pregunta no es si Sarigüeya tiene novia La pregunta es, ¿quién es la novia de Sarigüeya? Lo tengo que averiguar porque le voy a hacer la vida imposible Hoy me levanté con ganas de una aventura Un loro like, un loro cura La, 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 la Vamos lo que quiero, lero, lero, lero La, 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 la Parabéns a YouTube, suscríbete primero Y dale like Hoy presentamos Sarigüeya le quita la novia a Ruli Otra vez de Sarigüeya quitándole la novia a todo el mundo, por Dios, nunca cambia Ruli, ¿hasta cuándo te tengo que hacer entender que ya no quiero que me diga nada, no quiero saber nada? Pero mi vida, ¿por qué? Si usted y yo andamos No, ya no andamos Yo quiero estar sola, a mí me gusta mi soltería, ya terminamos Dime la verdad, yo sé que hay otro, ¿verdad? Tú no me estás escuchando, ¿verdad? Te estoy diciendo que me gusta la soltería, que quiero estar sola, ya tú y yo no andamos A mí me dice la verdad, yo sé que hay otro, dime la verdad Ay, Ruli, ¿quieres que te diga la verdad? Sí Sí, hay otro O sea, es que sí hay otro Sí, y por eso te estoy diciendo que me dejes en paz para yo ahora sí estar feliz con mi nuevo novio ¿Tu nuevo novio? Sí, así que chao, ya no me insistas más Y ahora ¿Qué voy a hacer sin el amor de mi vida? Ya tiene novio, mi bebé gigante Me cambió Qué lindo día, lindo día como para enterarme de lo que está pasando en el mundo en las últimas noticias ¿Y tú? ¿Ya te suscribiste? ¿Ya le diste like? Pues este es el momento de hacerlo Y en las últimas noticias ¿Cuánto ruido hace? ¿Por qué me interrumpe? Vámonos, mi amor Sí Vámonos, mi amor Vámonos, mi amor Salihueya con bebé gigante Estoy loco ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó? Esto lo tienen que saber las chicas ¡Chicas! Ay, chicas Ayúdenme a buscar a la nueva novia de Salihueya Pero donde seas tú, Dana ¡Aquí mismo te arrastro! Pero me viene la mamacha Yo nada que ver con Salihueya Es más, todavía no puedo creer que tenga novia Pero, el señor manacha ¿Salihueya te dijo eso? Sí Me dijo que no lo molestara porque ya tiene novia Pero, ¿quién será la novia de Salihueya? ¿Verdad? ¿Quién será? Yo sé quién es la nueva novia de Salihueya ¿Quién es? ¿Quieren saberlo? ¡Sí! Manacha, yo sé que te cambiaron por otra Y eso duele, de verdad Pero las verdades se tienen que tomar por los cuernos Y la verdad es que Salihueya anda con bebé gigante ¡Mi bebé gigante! O sea que mi bebé gigante me cambió por Salihueya Me lo cambió por un chiquito Pero hay veces que los chiquitos tienen algo grande por dentro O sea que tú no sabías nada, Ruli No, si mi bebé gigante ahora en la mañana me acabo de terminar Bueno, ya lo sabes Eso quiere decir que Ruli te dejaron por Salihueya Y Magacha te dejaron por una bebé gigante Sí, es verdad Me dejaron por una grandota Pero gracias, Don Day Porque ahora que lo veo a Salihueya Me las va a pagar Porque nadie le roba a la novia a Ruli No, espérate, Ruli No lo voy a matar Y el problema es que se me está Salihueya Mira, la madre va de zapa Pero eso le pasa a Salihueya Por meterse en pito de compromiso Ustedes tienen que primero terminar una relación ¡Ey! Sí, ya nos seguimos Terminamos Pero ahí, después de eso Ya puedes tener novia No es así de una Venir y decir Tengo novia y la dejas así toda llorona como Magacha Pero bueno, Anday Esto no se queda así Yo les voy a ir a reclamar a Salihueya Oye, ¿qué vas a reclamar su dinero a la novia? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Cuidado! Oye, Lili Oye, ¿dónde te vas Magacho? Ven acá, de chilenito y Magacho Véngase para acá ¡Véngase para acá! Ustedes se van a meter allá en pito Allá Ah, esos problemas son de mujeres Véngase para acá Dejen de estar sapeando Ven Ustedes no se metan en esos problemas Es mejor estar solteros ¿Tú estás soltero? No ¡No! ¡Ah, entonces! ¡Ah, vájense! ¡Vájense! ¡Vájense! Que quieren estar en esos problemas ahí Tienes que terminar una relación Para comenzar una nueva Suscríbete y dale like ¡Sí! Bueno, mi amor Ya le dije a Magacho Que no me moleste Sí, yo también ya le dije a Ruli Que me deje en paz Ahora sí Tú y yo Juntos Por el resto de nuestra vida Sabemos ahí Por el resto de nuestras vidas ¡Ah! ¡Así los quería encontrar! A ver, por favor, Ruli No moleste Acéptalo Ella ya te dejó a ti Porque me prefiere a mí En serio Yo no sé cómo me cambiaste Por esta cosa pequeña A veces las pequeñas cosas Tienen cosas grandes Y a veces los grandes Tienen cosas pequeñas ¿Qué dijiste? Ruli, acéptalo Que él tiene más amor que tú Y tiene un corazón más grande Ya lo oíste Vámonos, mi bebé gigante ¿Te dices? ¡Bebé gigante! ¡Claro, pues si ese apodo Se lo puse yo! Ya la escuchaste Vámonos, mi bebé gigante Sí, vámonos, mi amor ¿What? Mi bebé gigante Ya no me ama ¿Por qué? Chuta, mi amor Discúlpame, de verdad Estoy en común diciendo Vamos a volver a pasar Pero prometo Está bien Que sea la última vez Porque yo ya hablé con Maechi Y le dije Que ya no me esté molestando Sí, sí Pero discúlpame ya Bueno, bueno ya ¿En qué estábamos? Sí En nuestro besito Así te quería encontrar Rata de alcantarilla A ver, a ver, a ver Primero Una vez Que le dices Rata de alcantarilla Segundo Él ya no es tuyo Él ya no es tuyo Es mío Ni siquiera fue tu novio Así que olvídate de él Deja de estar molestando Mentira, Sarigüeya De que todo lo que está diciendo Ella es mentira Tú eres mío Y de nadie más No, Magaya Ella tiene razón Yo soy de ella Vámonos, mi amor Sí Mejor vamos No, mi novio Mi novio Aunque nunca fue mi novio Pero Igual Lo quería como mi novio A mi bebé y gato Y yo la amo Mi novio Me dejaron A mí también Yo la amo Y 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 yo la amo Mucho No, por eso El más de ese lado Y no quería que era Fuera de nadie más Vieron chicos Así se ve Un corazón roto Sí Sí chicos Todo lindo Pero Algo raro hay aquí Porque de cuando acá Sarigüeya Y bebé gigante juntos Sí Aunque bueno Dana En el amor y en la guerra Todo se vale Pero Aquí hay algo raro Obvio que hay algo raro Que no se dan cuenta No me gusta la zapada No me gusta la zapada Pero en este caso Sí Porque se trata de Sarigüeya Y Sarigüeya es como mi hijo Es bien raro Es bien raro De cuando acá Sarigüeya Está con bebé gigante Aquí hay algo raro Y hay que averiguarlo Miren ¿Saben qué? Chicas Ustedes le van a preguntar A bebé gigante Como cosa de mujeres De cómo se enamoró Con Sarigüeya Y nosotros los chicos Le vamos a preguntar A Sarigüeya De cómo se enamoró Con bebé gigante Ya Porque hay algo raro De que hay algo raro Hay algo raro Hay que averiguarlo Vamos a averiguarlo Vamos Vamos ¡Vamos! Miren Ahí está bebé gigante Por fin se despegó De Sarigüeya Sí Chicas ¿Quién le va a preguntar A bebé gigante De cómo se enamoró De Sarigüeya? Que son las amigas Pues obviamente Sí, claro Que yo quiero preguntar más a ella Sí, yo voy Yo voy Yo te compré Yo te compré Ay, como voy a dicho A las chicas Ya las acompaño Chicas, chicas Ya, mejor vamos todas Vamos a ver Oh, qué extraño Un rato al cantarín ¡Hola, hija! ¿Qué gusto verte? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, todo bien Oye, oye Yo sé que no nos llevamos bien Pero Sarigüeya es nuestro amigo Y como está saliendo con madre Yo quisiera saber ¿Cómo te enamoraste de Sarigüeya? Sí, porque lo que es con Sarigüeya Es con nosotras ¿Verdad? ¿Qué vamos a saber? Entonces ¿Cómo me conocí con Sarigüeya? Sí, cómo te enamoraste Sí, cómo te enamoraste Sí, cómo te enamoraste Una cita ¿Algo? No, no ¿Sabes qué? No lo recuerdo Solo sé que lo amo ¿Qué? ¿Qué? A ver, espera, espera ¿Cómo que lo amas? Si recién lo conoces Aparte, ¿cómo te enamoraste de él? ¿No te recuerdas? ¿Cómo no te vas a recordar Del chico que te enamoraste? Sí, claro, sí Yo qué sé Con una rosa te enamoró Yo qué sé Acuérdate No, no Es que de verdad no me acuerdo Solo sé que lo amo ¿Qué? Pero bueno, chicas Si no tienen otra pregunta Yo me voy por mi rata Alcantarilla Bye Chau Chicas, no lo sé Pero esto está como medio raro Al menos yo sí me acuerdo Cómo me enamoré Sí, yo también ¿Cómo no te vas a acordar? Para mí que aquí Hay gato encerrado O hay brujería Amarro Agua de calzón Pero esto Hay que averiguarlo ya No recuerdo Cómo me enamoré Del bebé gigante ¿Qué eres loco, Sarigüeya? ¿Cómo no te vas a acordar De cómo te enamoraste Del bebé gigante? Recuerda, si es tu novia No, de verdad no me acuerdo Lo que me acuerdo Es que me enamoré de ella Me enamoré de ella Recuerda, a ver Recuérdate, recuérdate A ver, a ver Lo único que recuerdo es A ver Cuando ahí me pidió Dos libras de arroz Dos libras de papa ¿Qué más era? A ver Una lectura Me pegué duro La cabeza Me pegué muy duro Me pegué la cabeza ya Eres lo más lindo Que he visto mis ojos Y tú lo más tierno Que puede existir En este mundo Ale Te amo Yo también Sí Después de ese golpe Me enamoré Del bebé gigante Después del golpe Te enamoraste Del bebé gigante Ahora lo entiendo todo Sí Y lo recuerdo Como si fue esta mañana Es que fue esta mañana A ver Sarigüeya Fue esta mañana Bueno chicos Nos vemos Mi bebé gigante Anda que me espera No me llamen Yo ya soy un hombre Comprometido Ya lo entiendo todo Chicos Ya sé por qué Bebé gigante Se enamoró De Sarigüeya Sí Porque a ella Le gustan los chicos golpeados No Eso no Ve No ve Bebé gigante Se enamora De los niños chiquitos De los niños chiquitos Caso que el porte importe Eso no tiene nada que ver Ya sé Bebé gigante Se enamora De Sarigüeya Por pena Porque como le dolió Tanto el golpe Ella por pena Le pidió ser su novia No ve No es por eso Ve Que ustedes no se dan cuenta ¿Qué cosa? Aquí hay un caso De amor A primer golpe Amor a primer golpe Sí porque no han escuchado Cuando dos personas Se golpean Y se ven Se enamoran A mí me pasó Como hace un rato Me pasó Como hace unos cuatro años atrás Sí me acuerdo Con un burro Con un burro ¿Qué pasó después? Sí No pude caminar Todo el año 2019 Gracias a Dios Estábamos en pandemia Estábamos encerrados Nadie supo eso Pero eso es un secreto Que ya lo van a decir Ve Ya Y bueno El burro se enamoró De una yegua Y ya el resto es historia Pero bueno Aquí el punto Es que ya sé cuál es la cura ¿Y cuál es la cura? Sí cuál es ¿En serio que no se dan cuenta? ¿Y qué? ¿Ustedes han escuchado Que un clavo saca otro clavo? Sí Sí Pues en este caso Un golpe saca otro golpe O sea Eso quiere decir Que si los dos se golpean la cabeza Todo vuelve a la normalidad Obvio pues Ya dona Pero hagámoslo rápido Por favor Que yo no aguanto ver a Ruli así Bebé Jaro Bebé Gigante Sí Yo tampoco no aguanto ver a mi hermana Sí Ay No sé qué hacer El rato Alcantarilla No me ama Ay Yo tampoco los aguanto Pero lo que sí les voy a decir chicos Que hay que reunirse con las chicas Para decirles Que lo único que le falta A Bebé Gigante Y a Sarigüeya Es un golpe en la cabeza Para que vuelva Todo a la normalidad ¿Ok? Sí Vamos Vamos Entonces Si le golpeas en la cabeza Todo vuelve a ser normal Obvio que no están escuchando Que esto fue Un amor A primer golpe Si fuera amor a primera vista Fue el amor a primera vista Pero no Fue con un golpe Entonces es amor a primer golpe Yo sabía que a Sarigüeya Estaba embrujado Porque él no es así Igual te puso los cachos Ay Deja de estar molestando Que solo fue un golpe Y por eso están enamorados Bueno bueno Aquí no estamos para discutir eso Ni para reclamar nada Aquí estamos Porque ya tenemos la cura ¿Y cuál es la cura? Darle un golpe Tanto a Sarigüeya Y a Bebé Gigante Así que ¿Están preparados? ¡Sí! ¿Cuál es la nota? Han estado recontro Que preparados Y claro pues Don Dice Si le voy a pegar Ve Pum pum Harto cabecero Porque yo no doy nada amarillo Yo doy puro rojo Yo doy nada amarillo Yo doy puro rojo Eres manco Don Dice Que eres loco Si yo haría todo Para recuperar a mi bebé gigante No Para recuperar a mi bebé gigante Y yo a mi rata del cantarillo Y yo a mi rata del cantarillo Bueno bueno Quieren recuperar a sus parejas ¿No? ¡Sí! Entonces si ven a Sarigüeyo Bebé gigante Péganle duro en la cabeza ¡A ver! ¡Vayan para buscar! ¡Vamos! Cuidado Se equivocan de cabeza A ver Peguen bien A ver Tengan cuidado Nada que aparece man Pero cuando la veas Le tienes que pegar pero suave Porque la puedes lastimar ¿Qué eres loco Ruli? Si la idea es que hay que pegarle duro Para que así la recuperes pues No man Yo sé que le hay que darle duro Pero dale suave No 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 Ruli Yo le tengo que dar duro Mira ve Allá ve 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 Oye Oye Pero por qué me pegas a mí Es que me equivoqué Si viste man Es lo que haces Todo por tu culpa Loco ¿Qué viste vos? ¿Por qué nada puede hacer bien? Todo lo hace mal ¿Sabes qué? Prenda para acá Yo le voy a dar duro Mira Si ve Ay 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 Perdón Me equivoqué Tú también te equivocaste Hoy Perdón ¿Por qué me pegas ve? Porque esos golpes Eran para mí No no Mi bebé No Nada que ver O sea Ustedes me quieren pegar A mi lado Eso No 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 nada que ver Sobre mi cadáver Si vieron lo que hicieron ¿Por qué son intrometidas? Te hiciste tú Pero si te hiciste Se metieron No Pero no Yo me dijeron Que se metan ahí Por lo que te van a hacer ¿Saben qué? Mejor vamos a buscar A la vea gigante Que tenemos que pegarle En la cabeza Para que la recuperemos Bueno si Vamos Toma Toma Pégale con esto Y ya saben Yo entro por esa puerta Me llamo Serigüey Apenas Serigüeya Salga Ustedes le pegan ¿Ok? Ok La primera persona Que salga por esta puerta Le pegará en la cabeza Ok Entonces Te equivocaste Perdóname Es que pensé que era Serigüeya No nada puedes hacer tú Serigüeya sigue en el baño Tranquilo Que la primera persona Que salga Le pegamos Ok Chicos ¿Qué te pasa? ¿Por qué me pegas? Te equivocaste Perdón Es que pensé que era Serigüeya ¿Acaso me es cara de ratón? Un poquito Ay no Esa sí no te lo aprobó Así que mejor corre ¡Préta, preta, preta! Te no sirve para nada De verdad Esta vez lo voy a hacer yo Esto es algo serio Chicos A la primera persona Que salga Le pegamos en la cabeza Ok Oigan chicas Ay ¿Qué te pasa? Perdón Es que pensé que era Serigüeya Ah sí Pues yo también voy a pensar Que era Serigüeya Tranquila Tranquila Lo que pasa es que Nosotros estamos esperando A que Serigüeya salga Para nosotros pegarle ¿No? Para que necesitamos La devuelta Serigüeya Ya, 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 está bien Sí Chicos Yo no encontré Serigüeya Ay Chicos ¿Qué les pasa? ¿Por qué pensamos Que era Serigüeya? Sí Me dieron mucho que la cabeza ¿Por qué me pegan? ¿Qué les pasa? Oigan ¿Qué tiene de la cabeza? Ya pues nada Estamos pensando Que Serigüeya va a salir Sí No Yo no sé que tiene Serigüeya Hace rato que está el amarillo Pero acá tiene diarrea Ay Dios mío No sé Tú escuchas magas Pero a ti me pegan ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¿El que salió no era Serigüeya? ¡Oh! ¿Por mi culpa? ¿Qué eres loca? Todo fue por culpa de Chilenita Me pegó y ahora me duele la cabeza Toma Chilenita por malcriado Ay Benzi Duéle ¿Qué por mi culpa? Así fue la de Valeri Toma Valeri ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué por mi culpa? Así fue la culpa de Magacha ¿Qué por mi culpa? ¿Ves? Fue la culpa de todo ya ¿Y por qué me pegas? Porque fue tu culpa pues Ya pasó Chicos, chicos, chicos ¿Ya lograron pegarle la cabeza a Serigüeya? Sí ¡No! ¿Y por qué? Porque estos males se pegan entre todos Más bien Chilenita me pegó a mí ¿Cómo es loco? A mí me pegaron todo A mí me pegó Magacha A mí me pegó Magacho A mí me pegó Valeri ¡Oh my God! A mí me pegó... Ya ni me acuerdo Pero me duele Oigan, en serio Que entre ninguno Se ha pegado a Serigüeya Para nada sirven ustedes, loco Sí, Dios Qué bestia Más bien que se pegaron solo Sí, a nosotros nos pegaron los Rulimanes Así que, toma Ay Sí, por culpa de Ruliar me duele la cabeza Toma Ay, ay, ay Ay, ay, ay Me duele la cabeza ¡Ay! ¡Oh my God! Tu culpa, Chilenita Sí, sí fue la edad ¿Por qué me pegan ya? No, 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 no Me duele mucho Culpa Mi amor, por fin te veo Sí, yo también Ni sabes Los Rulimanes me quieren pegar en la cabeza ¿En serio? Y a mí los chicos Sí, pero aquí no los van a encontrar ¿Verdad, mi ratón? Sí, tienes razón aquí Nadie nos va a encontrar Nadie nos va a encontrar Pues se equivoca Oh, oh Ojalá funcione, ojalá funcione ¿Y qué hago aquí? ¿Y yo qué hago aquí? Mi novio Rulimanes ¿Dónde hay? Aquí estoy Tranquilo chicos Que no pasa nada No pasa nada Todo ha vuelto a la normalidad ¿Y qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Es mi novio Rulimanes Mi amor, mi amor Te extrañé Mi amor Si tú no eres mi amor Mi amor viene acá Mi amor Dígame mi vida Rulimanes con la ratoncita ¿Es necesario que me cambiaste por eso con la cuchenta? Claro pues, sí, mejor que tú Bueno, chao Vámonos mi amor Vámonos Rulimanes con la ratoncita Esto es mucho para mí Amigos, amigas, amigas Y saben Rulimanes me acabo de terminar Ay, bebé gigante Yo no tengo tiempo para ti Yo ya tengo a mi novio Y yo tampoco ¿Ustedes con novio? Sí pues ¿Y quiénes? Nadie ¿Nos vamos? Sí Rulimanes Y no es con una Sino con dos ¿Con dos? Esto es mucho para mí Primero perdí a mi novio Y después a mis mejores amigas Tranquila, bebé gigante No llores Así es la vida Ve Ahí está, magacha Magacha, magacha, magacha Magacha, magacha, magacha ¿Qué pasa? Te quiero decir una cosa No andes diciendo que yo soy tu novio ¿Eh? Perdón Tú, mi novio Hasta asco me das ¿Qué? ¿Y por qué? Compórtete Amor mío, ve acá Amor mío ¿Quién es novio? Sí, vamos No me estoy molestando Sí, vamos ¡Chile guau! ¡Oh, my God! Magacha con chilenita ¿Qué es eso? No sé ¿Qué está pasando, brothers? Don Day Gracias a ti Tengo tres novias Gracias a mí, ¿por qué? Por todos los golpes que nos dimos ¿Tres novias? O sea, todo es por los golpes que se dieron Sí Vámonos, mis amores Todo es por culpa del amor a primer golpe O sea, fue todo eso O sea, fue todo eso Obvio que fue todo eso Pues se enamoraron Pues lo bueno es que todo el mundo está feliz, ¿no? No, yo no Oh, bebé gigante no está feliz porque no tiene su pareja Vamos a buscar a quien darle un golpe para tener pareja ¿Tú te quieres quedar con bebés y gatos? No Yo tampoco Vámonos ¿Cómo que no? Si los chicos andan diciendo que tú andas diciendo que yo soy tu novio Me ríe Pero así es, así es, así es, dale Pero bueno, bueno La pregunta no es No, ¿cómo era? La pregunta no es por qué Sarigüeya tiene novia Si no O sea que Ese rata de alcantarilla Me cambió por la O sea que La bebé gigante me cambió Vamos a ver, no, bebé A ver, a ver, a ver Última vez que le dices Pero si ni la agarras Es que ella se saltó solito Mutuamente Tú agarras Repita, repita, repita Paga su solito de botas Y mis novios Y mis novios Ay, ya, ya Muerte, declaración a pagar Ya, ya Ay, el día lindo El día lindo El día Guampa No se rían, pues Yo estaba en serio Ya, pues, oye Salen los chicos Coen ¿Quién anda que se huye Y me interrumpen mis besos? No, no, no Es que me dio Le dolió tanto Que mi gigante le dio harta pena Y le sí decidió Hace un hecho No, no Es que habla rápido Loco Corta, corta, corta La cabeza Pero bien dado Para que así vuelva Todo el La 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 Vamos Vamos ¿Saben qué? Vamos a buscarla Porque no ganamos tiempo Pelearla La querías arreglarla No Estás loca ¿Por qué? ¿Sabes qué? Sí Vamos Vamos a buscarla Tú Tú Tienes que Tú Manda Al orden Pues Me gusta el 9-9 Te gusta el 9-9 Me gusta el 9-9 ¿Te gusta? Oye, Sari Sari El pari Ya llegó Ia, ia, oh Con los muchachos Sí, señor Ia, ia, oh Mueve, mueve Muévelo Ia, ia, oh Te gusta el mueve Te gusta el 9-9 Les brindes Que me gusta el 9-9 Te gusta el 10-9